y sea entregado. Estamos en el proceso inclusive ya de presentar denuncias ante ya organismos internacionales, ya que se ha hecho particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decirles que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya tiene conocimiento de esta situación, ya lo hemos hecho saber y pues lamentablemente lo que queda es esperar, pero más allá de eso presionar sobre un derecho que tienen los familiares y que están pues acá pues sin ningún tipo de respuesta.